Bien, y ahora sí, estamos en comunicación con Carolina Lozano, la atleta funense que hace un ratito nada más ha llegado de Cachi, de la provincia de Salta, a donde estuvo haciendo una concentración bien a full para ir a competir al iberoamericano de pista en Brasil. Hola Caro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andas? Todo bien. Bien. Y sí, hace un ratito llegué de Salta. Bien, cumplido entonces, dijiste, llego y charlo con ustedes. Bueno, somos todo oído, sabemos que estuviste compitiendo en el Grand Prix Sudamericano, contanos un poquito primero eso. Y bueno, tuve una serie de competencias, primero comenzando en Uruguay, en un Grand Prix de Uruguay, que allá fue en marzo, que ahí corrí el 1500 y el 3000, que tuve el segundo puesto en el 1500 y gané el 3000. Y luego fui a los Grand Prix de Concepción del Uruguay, que ahí también volví a tener el segundo puesto en el 1500 y gané el 5000. Y a la semana siguiente fue el campeonato nacional, donde obtuve el segundo puesto en el 5000. El campeonato nacional, el campeonato nacional fue en Mar del Plata, Caro. Sí, en Mar del Plata fue, en Mar del Plata. Y bueno, ahí cerraba, con el nacional cerraba el tiempo para clasificar al iberoamericano. Así que bueno, con la actuación del nacional, pudimos obtener el lugar para ir al iberoamericano. Claro, ahí lograste la clasificación. Claro, sí, digamos que cerraba el equipo en esa fecha, después del nacional. Una sumatoria de puntos de distintos eventos, en los cuales te vino bien a vos haber ganado y estar allí nomás siempre en el podio para poder lograr esta clasificación. Sí, sí, bueno, en realidad se tienen en cuenta también, generalmente ponen unas marcas mínimas que se tienen que hacer, y bueno, uno va haciendo las marcas, y en base a eso, bueno, después seleccionan el equipo, que este año la verdad que fue bastante selectivo, fue bastante reducido el equipo por un tema de presupuesto, pero bueno, estuvo mucho menos que los años anteriores. Está bien, y el nivel con el que te encontraste vos, ¿fue positivo? Sí, bueno, en 5000, en el nacional, logré hacer mi mejor marca. La verdad que tocó un día muy feo, era un viento, el día del 5000 fue mucho viento. Sí me quedó ganas de hacer un mejor tiempo que podría haber sido, pero bueno, me pude llegar a una mejor marca personal. Bien, y luego, bueno, estuviste esta semana pasada en Cachi, en la provincia de Salta. ¿Por qué los atletas eligen ese lugar? Contanos. Y de ahí, de Mar del Plata, ni bien terminamos en Mar del Plata, nos fuimos directamente a Cachi, que está a 2500 metros de altura. Generalmente se van los atletas de fondo, porque ahí hasta 2500 metros de altura hay menos oxígeno. Uno, digamos, le cuesta más correr, corre más lento, los entrenamientos son más lentos, pero genera más glóbulos rojos. Entonces, cuando bajas, digamos que tenés más, tenés todo el oxígeno que no tenías arriba, y esos glóbulos rojos te sirven. Así que, generalmente, bueno, yo muchas veces las he hecho en etapas de preparación, pero bueno, en esta oportunidad, antes de competir, nos dieron la oportunidad de ir, así que la aproveché también para entrenar. Generalmente son tres semanas más o menos, yo fui un poco menos, porque, como no había tiempo, porque ya el iberoamericano es ahora el 10, así que a mí me gusta estar, entrenar abajo varios días, 10 días por lo menos, así que bajé para estar 10 días abajo. Bien, cuando bajás al llano encontrás la diferencia, ¿no? Sí, pero al principio, por lo menos a mí me cuesta más días adaptarme. Me cuesta más adaptarme cuando bajás que de arriba. Mirá vos. Digamos que yo me siento bien a la segunda semana, la primera semana más o menos. Más que todo porque cuando venís acá hay mucha humedad, y allá es muy seco, allá es seco, seco, seco. Sí, sí. Entonces, por ahí cuesta mucho cuando hay más, más que ahora nos vamos a Brasil, que en Brasil hace mucho calor, a dónde vamos. Entonces, más que todo es a la adaptación. Pero después de oxígeno, sí, te sentís bien. Más o menos, en realidad, se dice que dura más o menos dos, tres semanas, pero en realidad cuando bajás, como seguís entrenando, te sirve todo el tiempo, porque vos con eso vas, seguís entrenando y vas adaptándote. Pero sí, es bueno. Bárbaro. Y el conocimiento que tenés de tu cuerpo, que sabés qué es lo que te hace bien y hasta dónde podés llegar. Sí, sí, sí. Si eso por ahí es muy personal, porque hay gente que muchos bajan cinco días antes y compiten. Yo ya lo he probado y no me da resultado, así que yo siempre bajo diez días antes porque me aseguro estar bien. Hay gente que no, que no le sirve. Entonces, es muy, muy personal de cada uno. Pero bueno, uno ya se conoce y esta preparación, bueno, la verdad que fue una de las mejores que hice, me fue muy bien allá arriba. Así que, bueno, ahora es adaptarte un poco ahora a correr más rápido, porque allá todo es más lento, porque allá tenés menos. Todos los entrenamientos son más lentos que acá. Bien. ¿Tenés un preparador físico o el grupo tiene un preparador físico? O ya directamente al saber todo lo haces sola? No, no, no. Cada uno tiene un entrenador. Sin entrenador no. Necesitás un entrenador que te planifique y todo. Está. Mi entrenador es mi esposo que vive, vivimos, bueno, en Puerto Rico. Él está allá en Puerto Rico, así que ahora estamos a distancia. Pero él es mi entrenador y él me manda siempre los entrenamientos y todo. Ya sea si estamos lejos o cerca. Está. Y dentro de esos preparativos también tenés un régimen de comida, los horarios para entrenar. Sí. También hay que cuidarse mucho con la comida. Yo personalmente no voy a un nutricionista, pero he ido antes y me cuido mucho. Ya digamos que estoy bastante, sé mucho del tema. Entonces me cuido mucho con eso, con la alimentación. Es muy importante, no solo entrenar, sino que es muy importante la alimentación, el descanso, dormir bien. Nosotros tenemos que dormir mucho. Bueno, allá en la altura era terrible lo que dormía porque estás siempre cansado. Claro. A la noche tengo que dormir y después una siesta, la siesta también tenés que dormir, descansar bien. Y por ahí allá los horarios los manejaba yo. Éramos dos nada más que estábamos allá. Y yo entrenaba los horarios que me parecían. Por ejemplo, a la mañana entrenaba tipo 10 porque ahí cuando salía estaba lindo para entrenar. Y a la tarde iba tipo 4 y media porque allá hacía mucho calor. Cuando pegaba el sol, le hacía mucho calor. Capaz que llegaba a 30 grados. Pero a las 6, 6 y media bajaba el sol y te moría de frío. Así que bueno, por ahí yo en los horarios cuando estoy sola me adapto. Me adapto a cómo está el clima y todo. Si estoy en Puerto Rico que estamos con un grupo, ahí sí vamos al horario que se va. Pero ahora yo estaba sola, digamos. Bárbaro. Y te tocaron días lindos como para poder decir, ¿valió la pena esta semana que estuve preparándome? Sí, la verdad que allá el clima, re bien. Lástima, bueno, lo que te dije que es muy seco. Eso no es bueno. Por ahí, bueno, yo que tengo mucho en cuenta, me hidrataba mucho. Pero uno si se descuida, te puedes deshidratar bastante porque está muy seco. Pero después el clima estaba re lindo para entrenar porque hacía calor. Que está bueno. No tenía esos fríos. Que después capaz que en julio y eso hace más frío. Pero para entrenar estuvo muy bien y hasta no llueve nunca. Así que en ese sentido, estuvo muy bien. Bien. Caro, ¿cuándo es el iberoamericano? Bueno, es el mes que viene, pero ¿los días? No, ahora. Sí, ahora en mayo el 10, 11 y 12. Por eso, el mes que viene. Hoy estamos 29. Sí, es verdad que es el mes que viene. Bueno. Lo que pasa es que abril parece que tuvo 45 días. No terminó nunca abril. Ahí está. ¿El 10 al 12? Sí, 10, 11 y 12. Bien. ¿Y ya tenés el día que vas a correr 1.500? Yo estoy, digamos que me anotaron en 3 pruebas, en 1.500, en 3.000 y en 5.000. Está. Pero hay una cada día. El 10 al 3.000, el 11 al 5.000 y el 12 al 1.500. Pero voy a correr 2, no voy a correr las 3. Está. Pero eso lo voy a, el 5.000 seguro. Pero estoy entre el 3.000 y el 1.500, eso lo voy a esperar cuando salgan todas las inscripciones y voy a evaluar cuál me conviene más correr. Claro. Porque el tema es que, por ahí el tema es que a veces se juntan un poco las 3.000, 5.000 están muy juntas. Una es a la noche y la otra es a la mañana del día siguiente. Entonces por ahí es como que no conviene tanto. No tenés la recuperación necesaria. Claro, muy poca. Por lo menos 24 horas estaría bien recuperarse. Y esta es como que no tenés 12 horas, 12 horas nada más. Aparte que uno por ahí duerme menos. Así que esto lo voy a definir después cuando se acerque más la competencia. La adrenalina también, la adrenalina también te juega una mala pasada. Sí, bueno, a mí me suele pasar, no a todos, pero a mí me pasa que cuando compito, cuando competí, quedé muy acelerada. Y si al día siguiente tengo que competir, me cuesta, me cuesta irme a dormir. Claro, hay que bajar los decibeles. Claro, y más, cuando te va bien, peor, porque más adrenalina tenés. Exacto, exacto. Por la alegría de haber conseguido algo, el cual fuiste a Biscuar. Sí, sí, sí. Así que bueno, la semana que viene me voy. Bien. Y qué expectativa tenés, sabiendo, por ejemplo, las rivales, porque se conocen todas las chicas que van a estar compitiendo. Sí, en realidad todavía no salieron los inscritos, y como es iberoamericano, por ahí no estoy, no sé qué países van y eso. Los de acá, los de acá, cerca, Chile, Brasil, Uruguay, sé más o mencelas, que van a correr qué cosa. Pero al no estar los inscritos todavía no sabemos. Por eso iba a definir después cuál, qué pruebas hacía. Pero bueno, el objetivo obvio es, el objetivo es traer medalla. Así que veré cuál, después veremos qué prueba. El 5.000 seguro lo corro. El 5.000 seguro voy a correr. Pero después vemos que el 1.500 o el 3.000. Está bárbaro. Y dentro de, por ejemplo, en los 5.000, ¿la atleta a vencer? Bueno, como todavía no están los inscritos, no te puedo decir quiénes están. Bueno, pero por ejemplo de Brasil, de esta zona, sabés y conocés. Yo sé que hay una, porque ya vi el equipo de España, traen una de 5.000 que esa es buena. O sea, estaría bueno ganarle. Estaría bueno, o sea, aprovecharla para hacer una buena carrera, ¿no? Exacto. O sea, más que ganarle, digamos, aprovecharla. Está bueno cuando viene alguien así para aprovechar, correr con esa persona y que te ayude, ¿no? Sé que también va a haber un factor que va a ser el clima, porque va a ser mucho calor. Eso sí. Y en 5.000 afecta el calor. Pero bueno, eso está para todas, así que. Pero bueno, como dije, ahora hice una buena preparación en la altura, así que esperamos, tenemos buenas expectativas, digamos. Bien, y ahora que bajaste al llano, por ejemplo, que estás en Funes, luego de haber estado esta semana en Salta, ¿cómo es tu día a día? Bueno, llegué hoy, así que, pero mañana ya, por ejemplo, ya tengo que entrenar en la mañana, que corro por acá por Funes, y a la tarde me voy a ir a Rosario, me voy a entrenar, tengo que ir a la pista, así que, por ahí es más movido que allá, allá estaba, allá no hay mucho que hacer, iba a la pista ahí cerca, acá por ahí me tengo que mover más. Claro, todo en un cero lugar tenía allá. Sí, ibas caminando, sí, sí, sí. Igual, y te quedabas todo el día, si tenías una tarde libre, te quedabas en la cama, porque no da ganas de salir, porque allá esto, todo cuesta. Vas al supermercado y tenés que subir una cuesta empinadísima, que te mata, así que preferí quedarte. Bueno, Caro, te deseamos la mejor de las suertes, estaremos charlando con vos a la vuelta, o de ahí ya te vas a Puerto Rico. Bueno, después del iberoamericano, la idea es quedarme ahí, en Paraguay, en Asunción, está el sudamericano de ruta, que se hace el 26 de mayo. Así que la idea es quedarme ahí, no volver a Rosario, y ya competir ahí, el campeonato de ruta. Bien, el campeonato de ruta también, ¿cuántos metros es? El campeonato de ruta son tres distancias, son 21K, 5K y milla, que la milla son 1.600 metros. Bien. Voy a correr el 5K. Ajá, está bárbaro. Y sería lo mismo que el 5.000. Claro, ya tenés decidido por dónde vas a ir. Sí, 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 sí. Y la buena idea es competir ahí el 26 de mayo, y después, todavía no tengo nada definido, pero teníamos la idea de ir a hacer competencias a Europa. Ah, buenísimo. Por el tema de la clasificación, para sumar más competencias, para, digamos, la clasificación para los Juegos Olímpicos, pero más que todo es para sumar, seguir como sumando competencias, porque allá hay mucho nivel, y por ahí está bueno. Pero todavía no tengo nada definido, tengo que ver cómo resuelvo todo, el presupuesto y todo. Exacto. Así que... Hoy en día el señor dinero maneja mucho. Sí, sí, porque encima, sí, porque ahora, como está la situación en el país y todo, nos tenemos que cubrir todos nosotros, así que por ahí tenemos que ver cómo se consigue todo. Bueno, pero para eso podemos sumar algún sponsor que esté viendo la nota y que se arrime nomás. Sí, estaría bien. Estaría bueno. Sí, sí, sí. Y por ahí, hoy en día se complica bastante el tema este. Seguro. Bueno, te agradecemos este momento para con nosotros. Nosotros, el lunes pasado no se pudo, pero hoy sí, estás aquí nomás cerquita, pero bueno, sabíamos que recién llegabas, cansada, entonces optamos para hacer una videollamada, la cual sale bárbaro también. Así que la mejor de las suertes, y esperamos alguna foto, alguna información, después que termine este Iberoamericano en Brasil. Perfecto, bueno, muchas gracias. Dale, suerte y saludos para todos. Chao, chao.